Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, pues por acá estamos con otro nuevo video, ¿verdad? Nos encontramos aquí en casa con los niños. Por ahí está Magalí, allá está Francisco. Y por acá está Juan haciendo pues un trabajito, ¿verdad? Vaya, entonces Juan el día de hoy está repellendo por acá un poco lo que son los parales de la casa, o sea, del corredor. Echaban vasos. Ahí. Ajá, entonces. Acá está repellendo con un poco de monocapa, pues nos compramos unas libras de monocapa porque teníamos pendiente este repello, ¿verdad? El otro día pues él lo repelló de lo que es cemento. Ahí pues ya están bien protegidos porque tiene doble. Entonces, primero estaban de puro blog. Ahora pueden ver ahí debajo ya tiene repello de cemento y acá le está aplicando él de monocapa. Entonces imagínense qué protección tienen estos parales, ¿verdad? Así es amigos pues, hoy nos encontramos aquí, saludos y esperemos que se encuentren bien. Aquí nos ven, ¿verdad? Aquí estamos haciendo esto hoy. A como podamos, a como llegamos a llores. Vamos a hacer las cosas poco a poco. Sí. Ahí, vamos a hacer las pachaditas ahí, ¿no? Para que se miren la vida. Sí. Entonces, ya hace un rato pues, ya le vamos a pegar una paseada ya con la otra cancha. Sí, hay que dejarle que el aire le pegue un poco. Sí. Ajá, para pegarle la segunda mano. Sí. Aquí estamos y por ahí está Maguita, allá está Francisco. Vaya. Y luego pues, ahí vamos haciendo esto, ¿verdad? Porque se me hizo un poco ahogada la mezcla porque... Como dice, ahora se compró una de las libras de monocapa y vamos a hacer esto. Sí. Porque está pendiente. Sí. Hay que hacerlo para que... Vaya, mire. Ajá. Y estas cucharas de albañiles no venden por ahí. Aquí sí venden de esta, mire. Entonces nos quebró la vez pasada a la otra y no hemos podido comprar una. Cuando estabas haciendo el pasteado de cemento. Sí, se quebró la otra y qué si no hemos podido comprar. Una cuchara de comer. Sí. A comer monocapa. Y entonces por eso estamos usando esto. Ahí está la mezcla, miren qué calidad. Cómo no es grande el trabajo, pues esto es poco ahogada, entonces con una de esas. Ajá. Y entonces que ahí Dios les va a vender bien y vamos a comprar ropa. Sí, bueno, entonces yo digo que vamos a comer lo que es el panito. Ah, sí, por ahí está Lujo Francisco sirviendo un vasito de agua. Una refacción, decimos una chamorra le llamamos nosotros acá. Sí, ya. Y eso era, hermanita, pues, que decidió la presión dijo. Bueno, entonces vamos a disfrutar nosotros lo que son unos ricos panitos, ¿verdad? Con un vaso de gaseosa para el calor, porque acá está bien fuerte el calor. Vamos, mamá. Ahí te venís. Vamos allá a la mesa. Venite. Bueno, entonces, por acá pueden ver ustedes, aquí están los panitos. Mijo, hacete el favor de quitar la plancha de ahí. La plancha y el metro. Ponerlos ahí tantito en la esquina de la casa. Bueno, entonces ahí están los panitos. Miren qué deliciosos. Cuatro panotes, ¿ves? Acá tenemos dos cubiletes. Un larguito. No le sé el nombre a ese, ¿verdad? Y un pan redondo le llamamos nosotros. Estos son panes dulces. No, no es un gusano. El gusano es un enrollado. Sentate, mamá. Ahí se va a sentar, maguita. Sí, todo. Ajá. Miren, la maga ya agarró su pan. Algo tardada ella. Ay, ya acababa el que le traje. Le quedó muy lejos la mesa. Toma su agua. Bueno, entonces ahí está. Ya, maguita, ya agarró su pan. Agarras tu agua, papa. Ahí está ella comiendo su panito. A ella le gusta el pan dulce. Miren, ya le quitó todo el dulce. Sí. Y yo golosina quiero yo. Ajá, entonces aquí vamos a disfrutar lo que es un rico panito y un vaso de gaseosa, ¿verdad? ¿Vení, pues? Ahorita voy. Bye. Me van a dar por la boca, por ahí. Ah, por la boca. Miren, se amaga. Ella no espera. ¿Quién está o quién no está? Ahora, ahora está la panadería, está haciendo esto. ¿Ah? Está la panadería, está haciendo esto. No, le venden culete a dos y todo eso que trae. Ah, ya. Bye. Son más grandes los culetes. Sí, cabal. ¿Vos van de aquetzal? Sí. Yo voy a hacer de aquetzal. Ajá. Bueno, entonces por ahí van a disfrutar ellos de este rico panito, ¿verdad? Ay, yo una golosina me voy a comer. Una golosina, padre. Sí. Miren, amigos, ahí en los culetes aquí vienen. Bien calidad. Hoy, pues, déjenme decirle que una vez mandamos a traer. Y a mí me lo le daba con la hacha porque estaba durísimo. ¿Sí está suave? Un pan durísimo. Hoy viene poroso, viene suave. ¿Era de la misma progería? Le daba con la hacha. Yo me lo daba con la hacha porque es duro. Pues estos panes son porosos. ¿Por qué hemos comprado más antes? No es primera vez que uno compra. Yo le pasaría a este panadero y se me echó el gol, dije yo. Lo que pasa es que no todo el tiempo venden el mismo pan. Un pan durísimo. Y es la misma panadería. Yo digo que era pan frío, mucha. Ajá, pan de un día antes, dijo. Sí, porque era de buena mañana cuando fuimos a traer. Sí. Hoy, pues, viene bien suave. Ajá, entonces nosotros estamos disfrutando por acá, ¿verdad? Un vasito de Pepsi. Ahí está la botellita, miren, Pepsi. Pepsi, hay Coca-Cola. Lo único es que la Coca-Cola, pues, tiene un costo más alto, ¿verdad? Entonces, nosotros... Trae menos. Trae un poco menos. Ajá. Nosotros le entramos más a la Pepsi. Pues más cómoda, ¿verdad? Ahí está la alicia en Pepsi, pero el nombre es Pepsi-Cola. Gaseosa. Gaseosa es lo mismo, mucha. Ajá. Llegó la hora de la cefacción. Ajá. Ahí ya hubo la cefacción. Un poquito lo que estoy haciendo. Los parales ya, cuando esté terminado, ustedes van a ver otro video de cómo van a quedar. Sí, es cierto. Sí, ahí, pues, va a quedar calidad. Acá, pues, estamos disfrutando con los niños, porque cuando salimos a trabajar, pues, Magalí casi que siempre anda con nosotros, pero, chico, anda en la escuela casi siempre, ¿verdad, mijo? Sí, porque siempre vas a la escuela, pues. Ya van a salir, yo creo que una semana les viene quedando ya de clases, posiblemente. Sí. Mañana, que es lunes, todavía. Ajá. Entonces, solo nos reunimos a la hora del almuerzo y la cena, y todo, lo que es la mañana, pues, andamos afuera, ¿verdad? La mañana, ¿cómo es? La mañana, el solito se queda comiendo a veces, y a veces, pues, desayunamos junto con él, ¿verdad? Pero no siempre, dependiendo la clase de trabajo que vamos a ir a realizar. Sí, pues, gracias a Dios, tenemos donde entretenernos, donde pasar el tiempo, y cuando sentimos, ese fue el tiempo. Sí. Gracias a Dios, bueno, ahí es donde pasa el tiempo. Sí. Y es una alegría para nosotros. Un trabajito extra, aparte de los videos, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos aquí con él, porque fin de semana, ustedes van a ver otros videos por ahí que fuimos a grabar en la mañana. Ya salimos, ahorita acabamos de entrar, y ya van a ver los videos, esperemos que les guste, porque a veces va a ver que subimos un video, dos videos, y al día, y otras veces, pues, hemos subido... Dependiendo cómo estamos de tiempo, o cómo tenemos nuestro contenido, ¿verdad? Así les llevamos a ustedes, para que ustedes, pues, nos vean, esperamos de que siempre les gusten, ¿verdad? Y hay muchas personas de que sí les gustan nuestros videos, todo lo que es lo natural, ¿verdad? Sí, así es. Ahí está la niña Magalí. Ella comió su panito. Ahí está la niña. Ahí está la niña. No, mirá, es que yo dije, vengan, pues, y se sentó ella, rápido, jaló su pan dulce, mirá. Sí, bueno. Ella así come su panito. Manita, pues, Maguita. Manita, dejen un like, diga. No, pues. Dejen un like por Maga, dice. No, pues. ¿Cuántos van a dejar un like por Maga? Sí, así es. ¿Y cuántos por chico? Ahí está Magui. Ahí está Magui, entonces. ¿Cuántos por mi papá, cuántos por mi mamá? Ahí los invitamos, pues, que sigan viendo nuestros videos y comentenle ahí a los amigos que miren nuestro canal. Pues nuestros videos, pues, como les decimos, no son muy divertidos, no son de mucha risa, que ahora ellas se saben explicar más, ellas les explican ahí cómo, entonces, somos pocas vistas las que nos han llegado a nuestro canal, pero esperemos en Dios que sigamos jalando más vistas y que gente que no nos ha visto, que nos den su apoyo. Sí, que nos lleguen a ver y que nos den la manita, que nos den un like y vistas. Así es. Así es, amigos. Pues, por acá vamos a disfrutar el vasito de gaseosa. Pues, como decimos, ¿verdad? Esto quizás hace daño, pero al exceso, pero nosotros, pues, no lo tomamos al exceso, ¿verdad? Nosotros, pues, de vez en cuando que le echamos, porque de todo modo siempre da ganas de vez en cuando, mucha. Y hay que disfrutar. Les vamos a dejar por acá este video. Nos vemos en un próximo. Que Dios me los bendiga y abrazos a la distancia. Se me piden saluditos. ¿Cuánto dan el highlight por el gato? Adiós, amigos.